El dólar y los cuatro vivos de siempre. Para entender mejor ante tanta operación, en 6-7-8, los argumentos que le gustan al indio. Yo veo 6-7-8... Eso está mal. Eso está mal. Cuando vos ves ese programa que creció de a poco, yo creo que ahí hay argumentos. Todos los días muestran argumentos de lo que están diciendo. Voy a distraer un segundo su atención por un tema que realmente me ha preocupado a mí y se trata de una nota que salió hoy publicada en el Cronista Comercial. Diario El Cronista de hoy. Se trata de un proyecto bajo estudio en la órbita del viceministro Axel Kicillof que se lo presentó a Cristina. El gobierno estudia alternativas para pacificar por ley la economía. La verdad es que habla de trascendidos, de proyectos que sinceramente no existen. Recuerdo operaciones mediáticas, inventos que se han intentado... Inventos malintencionados y a veces expresiones de deseo que se han transformado en noticias. Pero la verdad que titular un diario, salir a plena etapa, a plena primera plana, con una noticia de algo que no existe, que es un invento tan mayúsculo, tan aberrante y tan estúpido, que la verdad que ameritaría entrar dentro de los récords de este tipo de operaciones. Y dice, en los despachos oficiales circula un plan para avanzar en la pacificación de la economía argentina con una idea que es impulsada por el viceministro de Economía, Axel Kicillof. O sea, me atribuye una idea, un proyecto, y creo que ofende la inteligencia de todo el mundo, pero a mí me hace quedar como una especie de mamarracho, tanto como funcionario como intelectualmente. Fíjense que si yo tuviera un proyecto para especificar la economía, algo tan importante, no me hubiera dedicado a pegarlo en las paredes del Ministerio de Economía, pasarlo de un despacho a otro, para que después haya caído en manos de la Presidenta de la Nación. No entiendo qué piensa esta gente, que es un mecanismo de gobierno que funciona de esta manera. Para colmo es un proyecto que aparentemente ni siquiera es algo que pensamos hacer ahora, le ponen fecha, sería un proyecto que entraría en vigencia a partir del 3 de agosto. O sea, ha trascendido que yo tengo y he preparado un proyecto para el 3 de agosto, y me he dedicado a que llegara a manos, por ejemplo, de la persona que anónimamente escribe esta nota, pero me he dedicado a que llegue a las manos de él anunciándolo ahora. Es un proyecto, es una bomba atómica, lo que pasa es que estoy anunciando cuándo la voy a tirar en la población donde quiero tirarla. ¿Cuál es el objetivo de esta nota? Dicen, van a pesificar la economía, puesto así, para pesificar aún más la economía. La economía en principio está pesificada porque nuestra moneda es el peso. Lo que están haciendo este medio y otros más, por ejemplo, Clarín también, hoy mismo. Diario Clarín por Marcelo Bonelli. El gobierno analiza cómo pesificar más la economía. Es agitar el terror entre la población, crear pánico. ¿Pánico para qué? Para crear estos mismos efectos, para crear una corrida cambiaria. Después en la editorial dice, si se emperran en no devaluar, como una... se emperran en no devaluar. Es una expresión de deseo. Esta gente quiere que devaluemos porque van a tener una ganancia. ¿Qué es todo esto? ¿Qué de esto tiene alguna semejanza con la palabra noticia? Comunicar datos de la realidad no tiene nada de realidad. Yo pensaba cuando la leía, ¿no? Si en mi facultad, en la Facultad de Ciencias Sociales, uno tuviera una materia que se llamara Operaciones de Prensa 1, creo que esto sería como un ejemplo, porque es una cosa tan burda, tan increíble. Se autorrefuta permanentemente. Y es el claro ejemplo que uno hace simplemente para generar intranquilidad, para generar intensidumbre, buscando generar un caos y soñando con una media devaluación o que la Argentina vuelva a endeudarse para que vuelva al pasado. Resulta esclarecedor que los que siempre nos instaron a mirar a Brasil nada digan de esto. El despegue de Brasil, la colocación de Brasil casi consagrada como una de las potencias o por lo menos uno de los 10 grandes países del mundo. Brasil, al que ahora nosotros miramos, a los que miramos ahora con admiración. Yo me canso hace 25 años que digo, miremos a Brasil. ¿Vocés sabe cuánto hay acotación del dólar en el país? No, no sé. No. No sé. No. No hago ni idea. No sé. No tengo idea. No tengo idea. No hago la menor idea. ¿Vocés conoce, sabe cuánto hay acotación del dólar? El dólar al mostro fuera de moda. Eso hace 10 años atrás. ¿Vocés conoce cuánto cuesta su casa en dólar? No. También no sé. No. No. No tengo idea. No tengo idea. No tengo la menor idea. No tengo idea. Aquí es solo real. Solo real. El dólar no existe. En Argentina todas las operaciones inmobiliarias se hacen en dólares. Elegamos un departamento cualquiera en San Pablo y veamos en qué moneda se hace la transacción. Jorge, ¿cuántos ambientes tiene este departamento? ¿Cuánto cuesta el apartamento en dólares? En realidad, en dólares. Es moeda brasileña real y el dólar no es utilizado. El dólar no es utilizado para la compra y venda de inmóviles. ¿Cuánto cuesta el apartamento en dólares? En dólares. 860 mil. Si un comprador llega aquí con una maleta en dólares, ¿vóces acepta comprar? No, yo nunca vendí nada en dólares. Nunca, nunca. En Brasil, el físico que hay es 6 dólares per cápita. 6 dólares per cápita. ¿Sabes cuánto hay en Argentina? 1.300 dólares per cápita. 850 dólares per cápita.